De los dichos de los padres del desierto Un hermano dijo a un anciano ¿Qué debo hacer? Pues me mata un pensamiento vergonzoso El anciano le respondió Cuando una mujer quiere destetar a su hijo Se frota los senos con algo amargo Y cuando el niño viene a mamar Como de costumbre Siente aquel gusto amargo y se aleja Tú también Pon algo amargo en tus pensamientos Y el hermano le preguntó ¿Cuál es esa cosa amarga que debo poner? La meditación de la muerte Y de los tormentos Preparados para los pecadores En el siglo venidero Dijo el anciano Este es el quinto capítulo Con el número treinta y dos El quinto capítulo que trata Sobre este gran tema Que es La pureza De la impureza Numeral treinta y dos Queridos amigos Los santos Los santos de la iglesia Si han visto algunas fotos De por ejemplo Santa Marenta de Jesús O de varios santos Tienen siempre sobre su mesa En su celda En su habitación En su alcoba Tienen siempre sobre la mesa Una cruz plantada Sobre un cráneo Sobre el cráneo De un ser humano Muchas veces En la antigüedad Se utilizaban cráneos Verdaderos En la época contemporánea Cráneos hechos con esculturas Con cerámica Pero lo importante es tener La presencia De la muerte Todos los días Sobre su mesa Cuando ves la cruz Ves bajo la cruz Un cráneo Ves la presencia De la muerte Esto es La cosa amarga Que dice el monje Que ponen las madres En los senos En sus senos Para así Ir destetando Poco a poco A los niños Esta cosa amarga Esta cosa desagradable Es precisamente El pensamiento El cristiano pone Siempre Tiene presente A la muerte Y esto es lo que va Apartándonos De los pensamientos Impuros Así que pidamos La gracia De acoger Esta enseñanza De los padres Y de realmente Luchar contra la impureza Con el pensamiento Con la presencia Continua De la muerte La muerte física De que se acabe Esta vida Así que pidamos Esta gracia Para poder Aspirar a la santidad De la muerte 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 Gracias por ver el video.